Amarda con nosotros Así se tenía que acancarle esto Pues Saudi es esa persona en mi vida Y por eso es que yo creo que ella es celosa Porque además de que me conoce Y sabe el potencial que yo sé que yo tengo Porque yo soy demasiado bella Yo soy demasiado potra Yo soy versátil En toda la extensión De la palabra Pero que no, es que esto es bien complicado Porque las últimas personas Que yo he salido Yo siento que le interesa más La pauta que yo puedo tener Que horrible Es un maljato terrible Por eso yo estoy sola Me dicen mamá, Magda es Magda Mira esto Y del primer momento En que yo vi a Magda Yo quedé enamorada de Magda Ay, quiero llorar No tienes que llorar Así mismo fue Fue una aventura Que te puedo contar De cada municipio Tú me preguntas De tal municipio Yo te puedo decir algo Te voy a hacer una pregunta Rajatabla Ay, que nervio Porque yo me acuerdo Que fue aquí Donde yo llegué El primer día Estaba como Fredo Fue quien vino Porque mis representantes Yo no voy a reunirme con Saudi Mi amor, ve tú Yo no voy a encontrar Una mujer que puede ser Más bella que yo Lo siento Te puedo decir Con la seguridad Del mundo Que fina Que lisa Ay, me escupí toda Era la manga La manga Mira esto es carísimo Carísimo Te puedo decir Sonido Hala itas Hala Más bela Un saludo Hala Miles